Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Capricornio, vamos a ver cuál es este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Vamos a ver qué te tienen preparado estos maravillosos ángeles de luz, de éxito y de prosperidad. Te dicen los ángeles que esta semana estarás encontrando a tu alma gemela. Esta semana vas a tener una energía de amor, una energía de compatibilidad y te vas a sentir completo, completa con lo que estás haciendo. Tus emociones estarán totalmente llenas en amor, en comprensión, en tolerancia, en respeto. Te vas a sentir completo, satisfecho, satisfecha a lo largo de esta semana y es porque este maravilloso ángel te estará acompañando tu vida, estará acompañando tu entorno. En el amor te dice el universo que esta semana tú te vas a sentir un poco extraño si no es que ya te estás sintiendo extraño, extraña en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir. Y eso es porque no te estás entregando como tal. Tienes miedo, tienes algunas dudas, tienes una incertidumbre. No de que estés con la persona indicada o con la persona no indicada, al contrario, todos estos miedos, estos temores son por ti porque no te crees capaz de iniciar una nueva relación, no te crees capaz de volver a amar, de dejarte querer. Tienes miedo por todas esas situaciones, esas relaciones pasadas que te han lastimado. Te dice el universo, entrégate a la relación, deja esa barrera, abre esa puerta a tus sentimientos, expresa lo que sientes, lo que quieres, lo que necesitas, sé honesto con esta nueva persona que el universo te está dando la oportunidad de conocer y explícale por qué te sientes o por qué te has comportado de esta manera, porque entonces estarías perdiendo una gran oportunidad que sería una persona que te amaría. Y ahí está el alma gemela, entonces estás con una muy buena persona, date y dale la oportunidad de que sea una relación maravillosa. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que tú estás incómodo, te sientes extraño, extraña en tu relación, hay algo que está faltando, hay algo que se está perdiendo y lo que se está perdiendo es el amor, la comprensión, tolerancia y respeto para ti y para tu pareja. Así que esta semana te invita el ángel del alma gemela a que empieces a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para tu pareja. Que haya un canal de comunicación y vas a ver cómo esto comienza a dar grandes frutos en tu relación y vas a sentir nuevamente conjugado, conjugada en esta relación maravillosa que únicamente están pasando por una racha energética que los está tambaleando. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que ha llegado el momento de que te des la oportunidad de estar un tiempo solo o sola. Tú te sientes muy extraño, muy extraña en esta soledad, necesitas, te sientes como encerrado o encerrada, te dice el universo que te dediques a ti, dedícate a hacer ejercicio, a cambiar tus hábitos alimenticios, a ser un poco más responsable, a tener un poco más de disciplina en tu vida y vas a ver cómo a lo largo de esta semana te vas a sentir diferente con tus emociones, ok. En el trabajo te dice el universo que vayas despacio, trata de ir despacio, una cosa es ser proactivo, proactiva y otra cosa es ser una persona que caiga un poco mal porque tú estás haciendo cosas que no se te piden pero tú quieres hacerte notar, tú quieres que te vean que estás en la empresa, tú quieres que vean que eres una persona muy movida, pero no, 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 ve momento a momento, ve despacio, sea una persona proactiva pero no tengas así como esa intensidad de hacer algo extra que no se te está pidiendo, únicamente enfócate a hacer tu trabajo, hazlo muy bien, ponle ese empeño, ese amor, esa dedicación, pero no caigas en la exageración de tratar de ganarte a tus jefes o a tus superiores, ok, porque entonces ahí es cuando empiezan los chismes, empiezan las envidias, empieza toda esta mala energía hacia ti. Para los que tienen negocio, de igual manera les dice el universo, tienes que ir momento a momento, no es tiempo de invertir, no es tiempo de asociarte, es tiempo de hacer un cambio de lugar, es un tiempo de hacer un cambio, una limpieza a fondo, de tratar de ver quién todavía te sirve y quién no te sirve en la empresa, qué estás obteniendo, es un momento de reestructurarte administrativamente y tomar decisiones importantes para esta semana. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que tienes que ir momento a momento, tienes que ir despacio, todavía no es momento para que entres a trabajar en algún lugar porque no lo quieres, en el momento en el que tú realmente quieras tener un trabajo, el que sea te va a llegar, pero si tú estás buscando con la esperanza de no encontrar porque estás cómodo, cómoda en donde tú te encuentras, bueno, pues entonces no va a pasar absolutamente nada, lo debes desear, lo debes de necesitar y debes realmente buscar el trabajo indicado. Pídeselo al universo, dile que te permita tener el trabajo indicado en tu vida. En general te dice el universo que esta semana vas a estar teniendo mucha intensidad, esa intensidad utilízala para que empieces a hacer cambios importantes en tu vida, una mejor alimentación, más ejercicio, una visión totalmente diferente de lo que tienes, de lo que puedes lograr y quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Nuevamente hay que fijarse metas, objetivos y empezar a trabajar en ellos para que se puedan cumplir lo antes posible. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 502. El color que te va a ayudar a que esa intensidad te lleve y te guíe hacia un muy buen camino es el azul y el verde en cualquiera de sus tonalidades y tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.